esa natalia es una mentirosa llora hablo mal de la novia de kevin y ahora está hablando mal de él qué gran cantidad de mentiras que dice para que todo el mundo diga que ella es la santa pero no es por defender al hombre pero lo que se vio fue que ella lo acosaba se le insinuaba hasta que él cayó y ahora haciéndose la víctima y diciendo que el malo del paseo fue el hombre hasta la propia compañera le dijo que era la moza respetese y no hable de los demás vieron al final la razón la tenía alex del las niñas del equipo gamma de anamar natalia y glack el colmo del descaro natalia echándole la culpa a kevin cuando toda colombia y el mundo sabe el tipo de mujer que es ella nuevamente una mujer haciéndose la víctima lejos porque no sabe cómo fue la convivencia en alfa porque seguro se lo dice que la culpa fue de ella vieron al final la razón la tenía alex del las niñas del equipo gamma de anamar natalia y glack el colmo del descaro natalia echándole la culpa a kevin cuando toda colombia y el mundo sabe el tipo de mujer que es ella nuevamente una mujer haciéndose la víctima alejo porque no sabe cómo fue la convivencia en alfa porque seguro se lo dice que la culpa fue de ella natalia salió a la vida real y se dio cuenta de que todos la tratan de moza por eso lloró en el capítulo de hoy y por eso de alejo de kevin y dice que él empezó ahora si quiero que salgan seguir defendiendo alejo ese man como persona es un asco una cosa es que sea competitivo y directo y otra que sea prepotente engreído y desleal que diez años con su novia y ya se va lanzando con otra el que es un asco de persona no va a tener buenas cualidades ese man es un patán ahora el man es buen competidor pero no el mejor luisa es muy buena pero que alejo la invite parece que es más por el gusto que le tiene no porque quiera ganar que busque a otra mujer más guerrera hubiese sido mejor no sé pero siempre dieron a escoger todos los mejores desafiantes de primero al equipo del pibe tenía que ser igual a los dos equipos ya que las chicas del equipo del tino querían a olímpico para equilibrar las cosas le dan más prioridad al pibe desde natalia es un chiste ella sola se cree sus locuras no justificó a kevin pero nunca salió que él hablara mal de su mujer pero lo que si salió fue cuando ella estuvo acosándolo hasta que logró lo que quería a mi parecer ella salió y al darse cuenta de todo lo que hablaban de ella se quiso hacer la víctima alejo apoyó a darlin que no llamara a marlon excuse sabia que si volvía le tendría que decir chao a su romance con ella natalia era la que seguía a kevin no lo dejaba quieto ni ir al baño tranquilo ahora dice que la manipulo que se dé cuenta que es fastidiosa y ya guajira no cambia nada critico la falsa relación de kevin y natalia pero ella confesó que se acostó con un hombre casado el año pasado entonces me parece doble moral que ataque otras mujeres cuando ella fue moza también y lo hizo en la cama matrimonial del man ella mismo lo dijo en el desafío hay gente que no entiende que muchos participantes que fueron muy buenos antes de pronto al día hoy ya no lo son mantener un estado físico de alto rendimiento por muchos años no es fácil no todos tienen la misma constancia y disciplina creo que al seleccionar sus parejas tuvieron en cuenta ex participantes que sigan vigentes en el deporte lo cual es lo más importante alejo criticó a kevin por enamorarse de natalia y veanlo ahora a el enamorado de luisa no justifico pero kevin ya tenía una relación rota alejo tenía una relación hermosa y veanlo como la quiere tirar a la basura es cierto que alejo no es coherente con lo que dijo en el capítulo anterior y que el mismo escogió a luisa ahora pero si lo mira desde el punto fe vista de competencia ya ellos están bien compenetrados ta se conocen y no es por nada pero hacen una dupla increíble ellos no tienen que empezar desde cero ya tienen una estrategia de competencia y ya se conocen ahora los días en el equipo azul van a ser escuchar a natalia justificando su actuar y echándole la culpa solo a kevin lo dije ayer lo confirmo hoy puros capítulos de relleno y esa entrada de luisa es para generar más expectativas por las declaraciones de alejandro y como ya no tienen una parejita dentro del programa no se podían quedar sin ese factor natalia debe asumir la responsabilidad de sus acciones y palabras tanto ella como kevin no fueron obligados a nada santi tiene un gran corazón que hasta defiende alejo que lo dejo tirado en la última prueba no creo que karen sea eliminada de la manera más absurda que ha existido en los desafíos natalia fue víctima de su propio invento como decir que kevin la manipuló si todos los seguidores de este programa se dio de cuenta que ella no deja de molestar a kevin aún sabiendo que él tenía pareja el tino fue a decirles en su cara todo lo que los televidentes decimos y pensamos de ellos luisa era fan de la relación de alejo que le dio un millón para el anillo no sé qué desafío vi porque natalia dice que no se le metió por los ojos a kevin el verdadero desafío es matine la fidelidad siento que alejandro fue el que se dejó guiar por el corazón y no por la cabeza raro en el segundo estratega que se considera luisa es una competidora buena innegable pero es que hay muchas mujeres tres escalones por arriba de ella para la muestra un botón la flaca era opción letal y en alejandro aún más porque ellos dos se conocen fuera del desafío natalia antes diciendo kevin es un hombre soñador y necesita una mujer que lo apoye al lado y ahora le dice alejo que lo saque mañana ojalá que karen y quiere la ignayan elegido a olímpico el mejor de todos los tiempos qué pesar ver a francisco solo porque prefiere no ponerse a echar veneno con darlin natalia y alejo y nuevamente cuando se estaban cepillando el tino fue el que le tuvo que hacer compañía y darle ánimos a francisco vieron la diferencia de los equipos mientras el equipo del tino se la pasaba echando veneno y hablando mal de los otros el equipo del pibe solo estaban hablando y disfrutando entre todos sin decir nada malo de ninguno esa confesión de alejo me suena a estrategia de lavada de cerebro para poder compaginar con este par empatía con natalia y con darlin de su reacción cuando fue por el cobro del dinero y él fue a beta a cobrarlo recordemos a o en el capítulo anterior alejo le dice a su novia que él tiene que utilizar a muchas personas para apalancarse mis elegidos para que ganen francisco santi o karen los tres se lo merecen la conversación de karen y quiere la en sobre santi me encantó qué lindo es reconocer que te equivocaste al pensar mal de una persona y reconoces que de verdad tiene un gran corazón no puedo creer que vayan a elegir a un solo ganador era mejor el hombre y la mujer para que cada uno representara a su género no puedo creer que vayan a elegir a un solo ganador era mejor el hombre y la mujer para que cada uno representara a su género nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós